Hola, hola ¡Ahora, hola! No, tú no, vete de aquí Se va a subir temprano Es para llegar tarde ¿Qué le pasa a este muchachito? ¡No! ¡Volón, síganos, síganos! ¡Bien! ¡Bien! bien ¡Suscríbete! ¡Pasen a su banca muchachos! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Está grabado eh! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Vamos! ¡Hay que medirla! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Aquí! ¡Van aquí! ¡Vaya! Yo no puedo... ¡Ya no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Vete eche! ¡Pues desierto! ¡Vamos! 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 ¡Se está desarmando! ¡Segura, niños! ¡Bien! ¡Ya vamos, Arturo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! Y este... Y pues, no, no me lo trae, después sí que se me quitó. ¡Ay, qué bueno! ¡Ajá! Eso está lindo. ¡Ay, sí, porque sí! Y ya no hallaba yo ni qué hacer. No llegaban los chicos aquí. ¿Y cuánto tiempo les dan? ¿15, 20 minutos? ¡Les esperan bastante! ¡Ay, bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no entró! ¡No! ¡Vamos, Josel! ¡Josel! ¡Solento! 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 ¡Métela, Jos! ¡Eh, buena! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Hay tres tiros, hay tres tiros todavía Tiene que meter Ya jugamos muy mal Ya, sería mucho ¡Ay! ¡Cuna! ¡La del honor! ¡Está grabado! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bravo! 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 Así no debes de tirarlos, eh! ¡Así no! ¡Así no! ¿Cómo tuve que haber faltado ese domingo? No, tenías que venir Porque si no...